Trabajando a los 16 años para ayudar a su familia, repartiendo pan. Y fíjate que casi lo matan para robarle esto en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y ahí vas a ver las imágenes de un día, para él como todos, 8.44 repartiendo el pan. Y de repente, mirá ese instante, como estos motochorros bajan directamente apuntándole a la cabeza. O sea, 16 años repartiendo pan, ¿no? A ver qué necesidad de bajar directamente apuntándole a la cabeza a este adolescente que queda ahí tirado contra ese portón, asustado. Lo golpean, lo golpean varias veces en la cabeza y terminan sacándole, bueno, el celular, la billetera y lo poco que había conseguido vender hasta ese momento. Cae su bicicleta, cae el pan que estaba en ese momento repartiendo. Pero la violencia con la cual le roban, además con la impunidad también. Ya era de día, ya había sol. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana en un barrio, donde tranquilamente un movimiento, un grito, algo como una moto acelerando, se escucha perfectamente. Pero eso no les importó a los delincuentes. Con total violencia e impunidad le sacaron... Bueno, básicamente buscaban el celular, pero también le llevaron dinero.